Volví después de mucho tiempo, hice esta butaca curva y quiero aprovechar en mostrarles una técnica muy muy importante y facilita. En este video les enseñaré cómo dar el acabado frontal a nuestros muebles y dejarlos de esta manera, un acabado limpio e impecable. Bueno, vamos a empezar. Para colocar estas tapas frontales hay diversas maneras, yo en anteriores videos ya les enseñé una forma. En esta ocasión les enseñaré otra manera para que tengan distintas opciones. Para la tapa voy a utilizar contrachapado, es el más aconsejable porque es el más resistente y más rígido. Miren, este contrachapado tiene la misma forma del frente de nuestro mueble, así que lo vamos a usar. Ya lo tengo previamente recortado, yo estoy utilizando contrachapado de 8 milímetros de espesor, 8 milímetros. Eso es suficiente, podemos hacerlo con más delgado pero no se los aconsejo, 8 milímetros es la medida adecuada. Ahora, ¿podemos usar uno más grueso? Bueno, la verdad que no, porque miren, el contrachapado de 8 milímetros de por sí ya tiene relieve. Imagínense si le pongo un contrachapado de 15 milímetros, se va a ver muy tosco, muy antiestético, así que no va. 8 milímetros es la voz, pero bueno, ya si quieren no me hagan caso, no cosa ustedes. Esta es la manera más facilita y más barata. ¿Y con qué? Con clavos, simples clavos de construcción, nada más. Bueno, estos clavos ya están oxidados, es lo que tenía aquí, los encontré en el piso y hay que ser recursivos. Ahora vamos a presentar nuestro frente, vamos a dejarlo ahí puesto, pero para mayor comodidad vamos a poner nuestro mueble de cabeza. Pero está un poco incómodo, así que lo llevé al piso para estar más cómodo y ahí está. Ahora miren nuestro clavo, el diámetro de nuestro clavo es indiferente, que sea un poco gruesito pero no tanto. Ahora la clave está en la broca que vamos a utilizar, tiene que ser un diámetro más pequeño que nuestro clavo para que no quede muy flojo, ya me entenderán después. Esta es la broca que utilicé, un poco más delgada que nuestro clavo. Y ahora presentamos nuestra tapa nuevamente, vemos dónde va a quedar fijo y una vez que ya lo tenemos presentado y en su lugar vamos a agarrar nuestro super taladro. Ahí está, ya le puse la broca y miren lo que voy a hacer, miren miren lo que voy a hacer. Voy a encenderlo. No, mentira. Voy a hacerle cuatro orificios que traspasen nuestra tapa y también traspasen el frente de nuestro mueble. Con cuatro huecos suficiente, porque como les comenté la madera es rígida porque es de 8 milímetros, no necesitamos hacer tantos orificios. Cuatro huecos es más que suficiente y ya está, todo listo. Y le damos su sopladita, sin su sopladita no queda igual. Bueno, ahora vamos a traer un poquito aquí la cámara, miren cómo han quedado los orificios, acá están los orificios. Cuatro perforaciones con nuestra broca, con nuestro taladro. Ahora voy a levantar esto para que vean cómo se ha marcado el frente también, están ahí, ahí están los orificios. Ya, ahí se ve clarito, pues ya, ya, tampoco exageren. Aquí le pongan zoom, bueno, ya lo voy a poner zoom. Y ahí está su zoom ya, y en cámara lenta todavía porque los quiero, miren ahí están los huequitos ya. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Ahora vamos a poner nuestro clavo en su orificio, obviamente, no por algo se han hecho los orificios, ¿no? Y ahora ponemos nuestro segundo clavito en el huequito, obviamente, y vamos a martillar. Ahí recuerdo que el trípode se me movía y se me movía el trípode, lo tenía que poner en su lugar y ahí terminé. Todo lo que tengo que estar haciendo por ustedes, ni yo lo puedo creer. Y aquí tenemos nuestra tapa ya con nuestros cuatro clavos bien puestos en su lugar y aquí están las puntas sobresalidas. Ya, ahora vamos a pasar al siguiente paso y muy importante, muy importante, no se lo vayan a saltear. Miren lo que tengo aquí, son como unos pedacitos de trupán, ¿no? Es trupán porque es delgadito y suficiente. Este paso es muy importante, no lo vayan a omitir. Lo que vamos a hacer es poner nuestro MDF encima de la cabeza de nuestros clavos. Bueno, yo estoy utilizando cola para que esté más seguro, pero ustedes pueden omitir el tema de la cola. Y lo vamos a asegurar con unas rapitas, ¿no? Así vamos a hacer con las cuatro cabezas de nuestros clavos. Y vamos a poner un poquito de cámara rápida porque se me acaba la paciencia, para ser sincero. Y el video se hace muy largo y también los aburro, pues la idea no es aburrirlo, bueno, aunque ya este video está aburrido de por sí, pero bueno. Bueno, entonces vamos a seguir. Ya tengo aquí las tapitas bien hechecitas, bien tapaditas. ¿Por qué le pongo estas tapitas de acá? ¿Por qué? Porque al momento que yo lo esté clavando la tapa contra el mueble, estos clavitos, la cabeza de los clavitos, van a tender a salir. Entonces vamos a, al momento de estar martillando, vamos a dañar la tela y le vamos a huequear. Entonces se ponen estas tapitas de acá para evitar que eso suceda. Ahí está la explicación. Bueno, entonces ya nos falta casi nada. Acá le tenemos que poner nuestra espuma. Podemos ponerle espuma de un cuarto o de media pulgada, como quieran. Yo le voy a poner panqueque, doble panqueque suficiente y vamos. Así que me fui en busca de mi panqueque. Ya saben, les voy a poner doble panqueque. Oigan, espero que les esté pareciendo este video súper útil y entretenido. Miren, aquí tengo mi panqueque y lo voy a arrancar. Voy a medirlo así al ojo, nada más al cálculo, porque mi wincha no la encontraba, para ser sincero. Así que, ¡fuá! Nomás, ya, listo. Y como estoy apurado, ya ni tiempo de meterlo en su bolsa. También ya se está acabando, así que ya no importa. Bueno, voy a coger mi pedazo de panqueque y me voy a terminar el mueble. Oigan, le estoy poniendo doble panqueque. ¿Por qué? Porque si le pongo solamente una capa de panqueque, el MDF se puede notar. Así que le estoy poniendo doble. Además, para que se sienta un poquito más abultadito, ¿no? Este panqueque ayudará para que no se vea sobresaliente los pedacitos de MDF que le pusimos encima de los clavos. Y bueno, vamos a ponerle un poco de cámara rápida al video, porque ya el video se está haciendo muy largo y quiero ir a almorzar también. Estoy grabando este video para ustedes, que no sé por qué estoy haciendo todo esto. Debo estar comiendo, mi comida es calientita, pero bueno, ya. Vamos a terminar de una vez. Voy a terminar de engrampar todo, porque esta parte es medio aburrida. Ustedes no quieren ver esa parte, la verdad. Entonces, voy a terminar y vuelvo. Oigan, miren cómo ha quedado, ha quedado súper bonito. Miren, esas partes oscuritas es el pedacito de trupán MDF que le hemos puesto, ¿no? Ya el panqueque está haciendo su función, pero miren, ha quedado bien delineadito. Ahora solamente falta poner su tela. Miren, miren, ahora el panqueque no se ve. Se siente, sí, se siente al tacto un poco, pero no se ve, que es lo más importante. Ahora, si ustedes quieren, le ponen una espuma en vez de panqueque, ¿no? Eso ya queda a criterio de ustedes. Vamos a seguir con el tapizado. Para el frente elegí ponerle la misma tela del asiento. Estaba pensando ponerle la tela floreada, pero estaba que dudaba, así que al final decidí ponerle la tela roja, ¿no? La misma del asiento. Ahora voy a empezar a tapizarlo. Aquí vamos a tener un poquito de paciencia, sobre todo en las curvas, que es un poquito complicado. No es complicado, simplemente es un poquito más minucioso, ¿no? Es cortar y todo eso. Bueno, nuevamente vamos a poner en cámara rápida el video porque necesito ir a almorzar. Estoy grabando esto a las 2 de la tarde y ya tengo un poquito de hambre. Miren, voy a traer la cámara porque les voy a mostrar algo aquí. Miren esta curva acá. Acá es medio complicado el tapizar, por eso le voy a hacer un cortecito para que se pueda doblar con mayor facilidad. Y miren, ahora ya se dobla con mayor facilidad. Tenemos que hacer cortes, ¿no? Porque como es curvo, ¿no? Ahora, si la tapa es un poco más recta, ya no necesitamos hacer esos cortes tan complicados. No complicados, sino que laboriosos. Bueno, ya no sé cómo decirlo. Miren, ya terminé de tapizar nuestra tapa, nuestro frente. No sé cómo lo podemos llamar. Y aquí está. Miren, parece una boca. Parece y ahí se pasa mi Thatcher, mi perrita. Bueno, una vez que tengo finalizado, ya está casi todo terminado. Pues ya, listo. ¿Qué más? Ahora solamente lo vamos a poner sobre nuestro mueble. Bueno, aquí estoy acomodando la cámara porque quiero que se vea lo más real posible. Hasta con detrás de cámara este video porque tiene que llegar a 10 minutos este video como sea. Bueno, entonces, mira, aquí tenemos nuestra tapa. La vamos a poner en su lugar. ¿Por qué le digo en su lugar? Porque la punta de los clavos tiene que coincidir en los orificios que le hicimos, pues, ¿no? Esa es la idea, para después no estar clavando con fuerza y no lastimar nuestra tela. Miren, las puntas de los clavos tienen que coincidir en los orificios. Y si no coinciden con nuestros dedos, lo vamos a acomodar. Por ejemplo, aquí yo mismo estoy acomodando con mis dedos para que la punta de clavo coincida con el orificio, ¿no? Así en los cuatro clavitos, ¿no? Una vez que ya están los cuatro clavos en su posición... Uy, la cámara me marea. Pero no importa, no lo voy a cortar porque tiene que llegar a 10 minutos este video. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra tapa en su posición, ya me mareé. Y ya conseguimos nuestro martillo de goma. Tiene que ser de goma. No sean maleados, no le vayan a poner, no vayan a martillar con el de fierro porque pueden lastimar su tela. Y por las puras van a maldorar su trabajo. Así que tiene que ser el de goma. Y vamos a golpear poquito a poquito, uno tras otro, así hasta que todo entre en su posición y quede perfecto. Y damas y señores, miren cómo ha quedado el frente completamente cerrado. No hay aberturas posibles. Está completamente cerradito, ¿no? Esta es la manera más barata y más fácil de hacerlo. Entonces, de todos los métodos que hay, yo les sugiero esta. Es la más fácil, la más económica. No necesitan tanto, no necesitan experiencia, no necesitan tanto, tanto. Espero que les haya gustado el video. Miren, así quedó el acabado frontal de nuestra butaca. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chau, chau.